Me toca hoy ser secretario de Políticas Universitarias, pero bueno, también uno es docente, soy rector en licencia de una universidad muy cerquita de acá, como es de La Pampa, así que somos de la región, estamos, la verdad, durante muchos años y es una obra, como sabemos, de lo que ha ido construyendo Río Cuarto durante tantos años y como todas las obras son obras que van avanzando, no sólo como decía recién Roberto, en cuanto a las obras edilicias, al BES, perdón la jerga que hacemos a veces en ese sentido en cuanto a los programas, que vamos incluyendo en cuanto a la virtualización, venimos de una pandemia que sabemos el esfuerzo que implicó para todas y para todos, para todos los docentes, las docentes, dos y las estudiantes, en ese sentido la verdad es un esfuerzo importantísimo, porque la universidad fundamentalmente lo que necesita es que haya graduadas, graduados y eso se transmite a partir de una comunidad que necesita inversión, porque esta obra justamente es inversión, no se puede hacer inversión sin una cuestión económica detrás y es lo que por ahí Roberto comentaba de una obra que se fue quedando en el tiempo y se pudo realizar, se pudo plasmar. Fundamentalmente quería acompañarlo de esta forma, de esta manera, porque las comunidades universitarias trabajan, se esfuerzan y estas obras hacen que las inversiones se vean tangibles, se vean de que de alguna forma esto es una realidad. Las inversiones de un gobierno nacional se ven en cada una de las cosas que se están inaugurando, de que se están haciendo, que se están viendo y hoy un sistema universitario se sigue construyendo, sigue funcionando de esta manera, de esta forma. Así que la verdad que es un agradecimiento muy especial para estar acompañándolos hoy acá para poder seguir trabajando de esta forma, poder estar acompañando y que nuestro sistema universitario siga creciendo, nuestro más de 2 millones y medio de casi 2.300.000 estudiantes viene creciendo año a año y eso es factible gracias a la inversión, gracias a la realidad, gracias al trabajo, gracias a que se puede trabajar en forma conjunta. Felicitaciones, Universidad Nacional de Río Cuarto, que esto se siga construyendo y seguiremos trabajando de una forma para que esto podamos seguir, como siempre planteamos, que nuestra educación superior siga siendo un formato para que este derecho humano a la educación superior sea una realidad, sea una realidad que se siga viendo, que se siga transformando y que podamos seguir creciendo como universidad.